No importa si crees en la magia, ni siquiera si sabes cuál es el número que corresponde a tu nacimiento, tu regalo mágico está aquí, ya sea que lo sepas o no. Sin embargo, si lo descubres, tienes más oportunidades de cultivarlo y convertirte en un maestro de su poder. En realidad, puede revelar tu dol mágico que ni siquiera sospechas que poseas. Para conocer tu regalo secreto, agrega los dígitos de su fecha, mes y año de nacimiento hasta que tengas un número de un solo dígito. Por ejemplo, si nació el 1 de septiembre de 1975, la suma de un dígito sería 5. 1 más 9 más 1 más 9 más 7 más 5 igual a 32 igual a 5. Números 11, 22 y 33 son números maestros. Ojo los que poseen este número, ya lo saben y llevan a cabo su misión en esta vida. Los que no tenían conocimiento de esto, deben comenzar por su número aprendiz. 11 es igual a 2, 22 es igual a 4, 33 es igual a 6. El número 11 es el primero de los números maestros, y simbolizan la introspección, la intuición y el mundo espiritual. Es el número de aquellos que pueden estar destinados a alcanzar la iluminación espiritual. Buda es un claro ejemplo de este número. El número maestro 22, el constructor. La vibración maestra del número 22 es de las más llevaderas de entre las cuatro que existen. Mientras que el número 11 es el maestro o mesías, el número 22 representa lo universal, la realización y los logros. El número maestro 33, vibración maestra. Lo que le permite a las personas ligadas a este número la capacidad de atraer hacia sí vibraciones cósmicas que inspiran a otras personas. Volviendo a los líderes espirituales, grandes personajes en pos de grandes sueños e ideales. Jesús Cristo es un claro ejemplo del número maestro. El número 44, los raros de la sociedad. Y es que ellos suelen ser personas con alma vieja. Son sabios por naturaleza, tienen en sí mismos la unificación de todos los números maestros. Los 44 poseerán características que escapan a lo común, pues su número posee el plano espiritual más elevado. Sin embargo, también requieren un mayor esfuerzo para llegar a dominar sus características. Posees tanto su poder y su conocimiento, que si no encaminan correctamente sus dones, se aíslan del mundo y viven dentro de sí mismos porque nadie los entiende. Porque si descubren su misión, son los que vienen a cambiar el mundo e iluminar la luz de cada ser. La importancia de tu número de un solo dígito es invaluable. Al saber cuál es tu número de nacimiento, te encontrarás más cerca del propósito de tu vida. Número 1. El mago. El primer número es el número de la creación. Se cree que estos que nacen bajo su influencia son grandes brujas, ya que tienen el poder de hacer valer su voluntad en este reino. Y ustedes tienen una fuerte voluntad. Sin embargo, no debes tratar de manipular y controlar a quienes te rodean. Tu profesión mágica, manifestación y coraje. Número 2. El empate. Eres muy sensible a las energías que te rodean. Por lo tanto, a medida que creciste, aprendiste a sentir y sentir lo que hacen los demás y por eso te volviste tan compasivo. Tu don mágico está en tu corazón y en tu tercer ojo. Mientras sientes constantemente las corrientes de energía que te rodean, debes usarlos para aliviar el dolor de los demás. Pero también para restaurar rápidamente su energía al conectarse a la tierra y al entrar en contacto con la naturaleza. Tu profesión mágica, sueños e intuición. Número 3. La triple luna. Este número encarna las tres fases de la luna. Este es el motivo por el cual las brujas creen que eres un instrumento del dios triple y o la diosa triple. Por lo tanto, dentro de ustedes se encuentran las fuerzas de creación y destrucción. La vieja regla, ten cuidado con lo que deseas, se aplica a ti. Ya que tu del mágico es que tus pensamientos y deseos puedan convertirse rápidamente en realidad. Tu profesión mágica, creación y destrucción. Número 4. El elementalista. El número 4 se correlaciona con los cuatro elementos de la tierra. Fuego, agua, aire y tierra. Tu esencia está en equilibrio con los cuatro elementos o la tierra y es por eso que eres muy racional con una mente fuerte. Como constantemente extraes energía de los elementos, es muy difícil que alguien te maldiga. Dado que fuego, agua, aire y tierra crean un campo de fuerza mágica a tu alrededor. Desvías la negatividad. Tu profesión mágica. Magia elemental. Número 5. El espiritista. Como el número 4 simboliza los cuatro elementos de la naturaleza, fuego, aire, agua y tierra. El número 5 simboliza el quinto elemento, el espíritu. Éter en la magia griega antigua. Los nacidos bajo su influencia están en contacto con el reino espiritual y pueden conjurar fácilmente poderes del más allá. Esta es la razón por la que hacen a los espiritistas perfectos ya que están regidos por el quinto elemento, el espíritu. Tu profesión mágica. Contactar con los espíritus y la magia ancestral. Número 6. El aprendiz solar. El número 6 simboliza el sol y todo lo que proviene de nuestra fuente de luz. Por lo tanto, tienes un fuerte flujo de energía en el interior. Tu mágico regalo viene del sol. Por lo tanto, encarna todas las bendiciones de la vida y su poder. Eres un sanador y un líder, pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. Aprende a usar tu magnífico poder de la manera más ética. Tu profesión mágica. Magia ritual. Todo hechizo y curación. Número 7. El aprendiz lunar. El número 7 simboliza la luna y toda la magia que proviene de la gran dama de la noche. Tu dol mágico es pura magia indomable de la luna. Es muy raro que sigas la magia ritual, ya que instintivamente sabes qué hacer. Y usualmente no haces lo mismo dos veces. Improvisas debido a tu intuición altamente activa. Además, otro de tus regalos mágicos es soñar sueños proféticos. Si los interpretas correctamente y confías en ellos, puedes lograr milagros. Tu profesión mágica, visiones y sueños proféticos. Número 8. La bruja tradicional. Este número es considerado uno de los más mágicos. El número 8 corresponde a los 8 sabbats de las brujas. Las 8 esquinas del mundo. Si tu cumpleaños es 8, entonces tienes un gran poder mágico corriendo a través de ti. Pero se activará aún más si logras sintonizar y celebrar los sabbats. Tienes una brújula interna muy precisa y es por eso que puedes distinguir lo correcto de lo incorrecto. Tu especialidad es el sexto sentido. Por eso casualmente sueles tener la razón e incluso ya te han llamado bruja. Número 9. El chamán. El último número simboliza la unión de todo lo anterior. Es la puerta de donde todo termina y todo comienza de nuevo. Es por eso que ves cosas como ninguna otra. Tu dul mágico es tu naturaleza artística y creativa y que a menudo ves situaciones en una perspectiva muy interesante. Por eso puedes curarte. Como el número corresponde a la muerte y el renacimiento tienes una habilidad natural para sentir fantasmas y espíritus. Pero si aprendes a usar esta habilidad puedes incluso transcender el mundo como lo hacen todos los chamanes. Pues tu profesión mágica es el dominio de la energía y la alquimia. Yo soy Kaiden de Lira.